yo mi gente que tal vez te convenimos con un vídeo de reacción nuevo ya ver y no venimos con un beso rap picante sí que estoy medio tarde llevando día que ha pasado pero como quiero nos vamos a activar del en like este vídeo suscríbete que no cuesta nada activa esa campanita para que no se pierda ningún contenido de lo que yo subo aquí tenemos más canales un segundo canal tenemos switch instagram y todo eso toda la descripción y tenemos un playlist en spotify si esta canción me gusta la agrego para allá ya tú sabes dígate con nosotros que ahí están todas las canciones nuevas y todas las venas que están picantes ahora mismo coño nos fuimos picantes y esperate un segundo loco o soy yo o tiene el mismo tatuaje que tiene saramay en la frente de lo que sí tiene flor la tipa tiene flow ella se llama petaceta petaceta nunca la he escuchado no sé quién es ella pero me voy a activar aquí esa tía la más chula no tiene un piquete lo que ella tiene es un buen piquetón y no hay tiguerón pasa nena salvaje que se le compare con ese culo una pregunta de dónde es ella porque dijo tiguerón eso es algo dominicano tiguerón es una persona viva así como una persona como que de calle con flow y todo tiguerón una persona viva coño todo un tigre como que sabe sabe moverte sabe buscar tu tu vaina tú me entiendes eso que no sé si es dominicana no he dicho nada pero uso de tiguerón y culo aunque se usa culo en todos los lados pero culo así lo decimos mucho los dominicanos vamos a seguir escuchando coño ella dijo chapón chapón es algo dominicano chapón el culón que mueve el culón tú me tienes que lo rebote esa chapa mami una mesa chapa baby tengo que ver dónde ella damos un segundo pero tengo que buscar está usando mucho muchas palabras dominicanas mucha rica dominicana y quiero saber dónde ella petaceta de dónde es ella es de la isla islas canarias o allá he escuchado como que como que es muy similar al al acento dominicano y el y el la helga dominicana y eso eso que posiblemente por eso es pero sí me como que yo acá yo pensaba que era dominicana full para la rebote en tu nalga me trepe de encima con este culo ah uuuh 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 si no hay perreo no se mete dijo la baby si que tira el coño es algo que la desayuno esa lady como flash a casa va duro da vueltas de campana como cinturón de judo por eso ma creo que voy a enfermar es que no sé lo que me da cuando te veo pasar picante me cuesta respirar cuando te veo la pista para y me tienen que sacar como se el uno se le pone cuando te veo la pista para y me tienen que sacar como se el uno se le pone yo 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 está puro ese filo como me está gustando muchísimo lo que esta canción está picante viene pa' argentina al visa me manda a llamar flow y se lo pisa que parece de película al parival resuelta con la crítica al grip criminal ese culo para darle matriculada mordirle tatuó a la mante ese culo para darle matriculada con ellos Oye, me gusta el flow de esta tipa Ese flow está picante, coño Ese flow está picante, me gusta Ese flow está picante Ese culo es para darle más de culada Mordirle tatuos a la mandíbula Que es criminal, criminal Súbele la nota al contrabajo Pasa pretty young Espérate, 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 muchacho Espérate, dame un break, dame un break, coño Esto es discoteca full, espérate Vájame poner el fade, espérate Fade no, el quick, el quick, el quick, espérate Coño, dame un break, dame un break Quick Cámbiate, coño, ¿o qué? Es que no encuentro, no encuentro el control que es para esto Ya, bloque, vamos a ver Vamos ahí, coño, vamos ahí, coño Vamos, vamos, se está cambiando de luz Ahí, coño Este es por ahí con teca, ahí, coño Ya, 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 durísimo, loco, durísimo Shara, shara paella, shara paella Peta, zeta, Ibiza, rap Este junte ahí con ese instrumental que usaron, loco, verá Durísimo ¿Qué le parece a ustedes, cha, eso? Déjeme saber ahí De Canaria, Argentina, shé Canaria Ya, 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 ya Ya que ustedes saben, mi gente Vamos a parar esta vaina aquí Cuántos le dan, duro a unas 10 a este Busy de Rap ¿Valió la pena, sí o no? Esito, monta, como la dije, durísimo La tipa le metió un flow Pacano Pensaba que era dominicana Porque salió con la jerga dominicana Y toda esa miel Y yo, espérate, espérate No olviden darle like, suscribirte Y comentar en el video Compartirlo Y hablamos después, coño PICANTE